Mientras que fueron parte de este... Previo a la aprobación de ingreso, más de 22.000 bachilleres se prematricularon en la universidad. Sin embargo, para este año, la Alma Mater oferta un total de 13.775 nuevos cupos. Se ofertaron en este año 2023 13.775 cupos. Como ya señalaba anteriormente, un total de 77 carreras. Se registró una prematrícula en línea de 22.799 aspirantes. La mayoría de los bachilleres aspiraron a la carrera de medicina, seguido de banca y finanzas, e inglés en tercer lugar. El 79% de los prematriculados provienen de escuelas públicas. Medicina y cirugía, al igual que odontología, el sistema de clasificación es departamental. Que cada estudiante que opta y que pertenece a un departamento determinado, concursa con los estudiantes de ese mismo departamento, bien sean colegios públicos o colegios privados. Los resultados para el nuevo ingreso fueron publicados en la página web www.unam.edu.ni. Pablo López, TV Noticias.